El Mundo Montero Vamos a mostrarle 5 plantas crasas. Ustedes saben que las plantas crasas pertenecen al grupo de las suculentas en los cuales están incluidos los cactus. Entonces vamos a empezar por la primera planta acá. Acá tengo una planta que en el lenguaje común es conocido con el nombre de camarón. Es una planta muy bonita, le dicen camarón, también le dicen rosa de fuego. En realidad es una planta crasa emparentada con otra que está aquí a su lado. Pertenece a la familia de Echeveria. No sé su apellido, pero es una Echeveria. Aquí hay otra Echeveria que también no es muy conocida, no es muy común y le dicen el nombre de acordeón. Pueden observar, en realidad se parece bastante al instrumento del acordeón. Ahí para los argentinos que tocan tango con acordeón. Muy bien. Aquí tenemos una planta que no es extraña ni rara, pero tiene una curiosidad que yo ya lo tengo como 5 o 6 años. Es una planta crasa que se llama, le dicen en el nombre común, lo llaman collar de corazones. Otros, sí, le dicen collar de corazones. Otros le llaman también medallita. Ya, entonces ya, en este momento me he olvidado su nombre botánico, pero les voy a decir posteriormente. ¿Cuál es su curiosidad? Esta planta mide más de 2 metros. Lo he tenido que enrollar para poderlo mostrar. Y tiene unas hojitas acolazonadas, muy bonitas. Ya, en su nombre botánico es Ceropegia woody. Así, Ceropegia woody. Da una flor de color guinda muy bonita y da unos bulbitos. También pueden observar ahí unos bulbitos. La planta está extendida en la mesa solamente como cerca a 80 centímetros. La planta mide más de 2 metros, sino que no la puede extender porque no tengo ya hasta dónde extenderlo. Pero ustedes ven ahí que está enrolladita. Aquí al lado de esta Ceropegia nos encontramos con una planta florida y hermosa. No es muy, diríamos, rara ni nada, pero lo curioso de esta planta es que es una Euphorbia splens, o sea, la famosa corona de Cristo. Pero ¿cuál es la particular de esta corona de Cristo? Que también lo tengo muchos años y que no crece. No le miento que lo tengo más de 5 años y habré sacado 4 o 5 crías. No he logrado más ejemplares porque demora mucho. Ustedes lo pueden ver que es de pequeño tamaño, pero sí es florida, pero hasta más no poder. Se llama Euphorbia splens, también conocida en el lenguaje común como la corona de Cristo. Otra planta peculiar sería el famoso pulpo. Esta en realidad es una planta crasa, muy bonita, da unas flores de color amarillo. Parece que todavía no es su época, también lo tengo buen tiempo. Y es muy bonita esta Euphorbia. Es una familia, está emparentada con la corona de Cristo y su nombre botánico es Euphorbia caput meducea. Algo así, sí. Meducea, es algo así. Y es una planta muy curiosa y muy bonita. En el lenguaje común es conocido como pulpo. Yo lo presentaba en otras oportunidades cuando hablé de las Euphorbiaceas. Entonces, aquí, esta es la novedad. Esto sí es en realidad una planta que muy pocos lo deben haber visto. Pero debe estar en la red. Su nombre botánico es el Sempervivon aracnoidea. Este está emparentado con otra planta que se llama el Sempervivon tectorum, que es la rosa náutica, que no lo he traído ahora porque no tengo ese ejemplar. Aquí al lado, este es curioso, le dicen también planta araña. ¿Por qué? Porque en el centro de la plantita se forma como una especie de telaraña. Es bien curioso, ¿no? Que una planta sepa tejer, hay muchas damas que a veces no saben ni tejer, ¿ya? Pero esta plantita sí sabe tejer y teje una telita de araña. Debe dar lecciones de tejido esta planta a la gente que no sabe tejer, ¿no? Muy curiosa. Ya saben su nombre botánico es Sempervivon aracnoidea. Acá hay otro Sempervivon. Esto hay varios tipos. Hay uno de color verde, verde, que le dicen Sempervivon arborium. Este debe también ser un Sempervivon arborium, pero no sé su apellido, por la coloración debe ser otra variedad de ese tipo de Sempervivon. Estos dos están emparentados, ¿ya? Aquí tenemos uno que no tiene parientes y que tampoco le he encontrado el nombre botánico, lo conseguí y después lo he perdido porque bien difícil es su nombre botánico. Entonces voy a prescindir de ella, pero sí tiene una luminosidad terrible. Se llama, en el lenguaje común le dicen, luz de bengala. En realidad, señores, ahora que ya estamos con el año nuevo, podría ser una luz de bengala muy interesante para que les alumbre todo el 2015, ¿no? Ya que necesitamos mucha luz porque hay mucha oscuridad y mucha ignorancia en el mundo. Así es, amigos. Entonces, para finalizar este manojo de plantas grasas, tengo dos ejemplares que están también emparentados. Uno de ellos es el más común y el conocido que se llama la Jarvortia rimbardi. Entonces, esta es la Jarvortia rimbardi común. Pero existe una especie de Jarvortia menos común, pero bellísima, que también debe ser Jarvortia rimbardi, pero debe tener otro apellido porque es otra variedad. No es la misma, es bien parecido al de arriba. Pueden notar ustedes que es más gordita, es más bajita, pero tiene las manchitas bien demarcadas y crece hacia arriba. Ya tiene un hijito, ¿ves? Ya tiene un hijito. En cambio, el otro es largo, pero no tiene hijos, ¿no? Entonces, ya podríamos estarnos despidiendo de este grupo de plantas grasas que están emparentadas, diríamos, son las suculentas que pertenecen a los cactus y las plantas grasas. Entonces, quiero recordarles que todas estas plantas se crían mucho mejor cuando están en un ambiente de sol directo. Puede ser también, en último de los casos, medio día sol y medio día sombra, un ambiente de semisombra, para que tengan ustedes éxito en sus riegues, aproximadamente, según la estación, de una vez, a veces hasta dos veces por semana. Y a veces también hay que regarlo menos si es que el tiempo es húmedo, ¿no? Pero deben vivir al aire libre. Por favor, ya será, está muy prontito. Muchas gracias, amigos suscriptores. Empezamos un nuevo año y ahí tengo un desafío nuevo para entrar a una alternativa, que es los bioguertos. Todo el año lo voy a dedicar al cultivo de bioguertos y va a ser el año de los bioguertos y de la cultura alimentaria para poder mejorar nuestra alimentación y poder cultivar nuestras verduras orgánicas. Muchas gracias, amiguitos. Y hasta prontito. Hasta muy prontito. Siempre con novedades, ¿ah? Siempre. Ah, por favor. Por favor, las personas que sepan, ya les dejo una investigación, averigüen cómo se llama la luz de bengala. Ahí está. Tómenle una foto y llévenlo y pregunten cuál es el nombre botánico de la luz de bengala porque yo no lo sé ni no lo he encontrado tampoco en las redes porque es un poquito difícil. Muchas gracias y hasta prontito y un feliz año nuevo. Gracias. 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 Gracias.